Estamos follando rápido como el tiempo Me quemo lento, ten cuidado te tiento Me miro a reojo, pero no estoy atento Te brillan los ojos, pero ya no me siento Ya no, ya no, ya no Cuántas noches dando vueltas dentro de tu cuarto Ya no, ya no, ya no Ahora soy otro distinto dentro de este cuervo Ya no, ya no, ya no Cuántas noches dando vueltas dentro de tu cuarto Ya no, ya no, ya no Otra vez se te cae una lágrima a mi foto Ni salir, ni beber, ni reír, ni coger Ni decirnos la verdad y mentirnos otra vez Ya no, ya no, ya no, ya fue Si está bien pa' recordarlo, repetirlo pa' que Ya me he leído lo que ha subido Y me he hecho loco, no quiero contestar Dejé seguido, sobre seguido Al final me he conseguido librar Estamos follando rápido como el tiempo Me quemo lento, ten cuidado te tiento Me miro a reojo, pero no estoy atento Te brillan los ojos, pero ya no lo siento Ya no, ya no, ya no Cuántas noches dando vueltas dentro de tu cuarto Ya no, ya no, ya no Ahora soy otro distinto dentro de este cuervo Ya no, ya no, ya no Cuántas noches dando vueltas dentro de tu cuarto Ya no, ya no, ya no Otra vez se te cae una lágrima a mi foto Ya no, ya no Dime qué nos ha pasado nosotros dos Ya no recuerdo el momento en que se torció Si fue tu culpa va mía, lo sabe, Dios Ahora tratas de acercarte de nuevo, pero ya es tarde Aunque tenga muchas ganas de darte Pero ya no puedo, la vida me ha puesto un hack Me queda otra chance La herida cura cuando el tiempo avance Estamos follando rápido como el tiempo Te quemo lento, ten cuidado te tiento Me miras de ojo, pero no estoy atento Te brillan los ojos, pero ya no lo siento Ya no, ya no, ya no Cuántas noches dando vueltas dentro de tu cuarto Ya no, ya no, ya no Ahora soy otro distinto dentro de este cuervo Ya no, ya no, ya no Cuántas noches dando vueltas dentro de tu cuarto Ya no, ya no, ya no Otra vez se te cae una lágrima a mi foto Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no